El Hospital Rafael Pascasio Gamboa atiende patologías que corresponden al tercer nivel, lo que significa que nos enfrentamos diario a grandes desafíos al momento de brindar la atención a los recién nacidos y a las mujeres embarazadas. Todos y cada uno de los que hacemos el equipo de salud, muchas gracias amigos por estar con nosotros avanzando en la salud al lado de un gran hombre. Y ver que se ha transformado totalmente es algo que a mí me emociona mucho porque sé que va a ser de mucha ayuda para el pueblo chiapaneco. Pero estamos muy agradecidos por esta inversión en salud que se está dando. Esperemos el día de mañana que el que le presida a usted, señor gobernador, sea una persona realmente que valga la pena para que pueda ayudar al pueblo. Y ustedes le ponen valor agregado a su trabajo porque los tratan bien, con cariño, con afecto, con verdadero amor al prójimo, con fraternidad. Y quiero decirles que esa es la mejor medicina porque es sanación del alma y ayuda mucho a la recuperación de los pacientes. Gobierno de Chiapas